Primera semana con la abuela y seguimos las dos vivas, que no es poco. Siendo honesta he de decir que estoy bien, más tranquila y, desde luego, menos triste. Todavía me falta recorrido para poder decir que lo he superado, pero voy por el buen camino. Vivir aquí me está sentando bien. Puede que la abuela tenga razón cuando dice que estoy mejor así que con Álvaro. Pensaba que convivir con ella sería un suplicio, un infierno en la tierra, el final de mi vida tal como la conocía. Al fin y al cabo es una anciana de la edad de la gran pirámide de Giza, y los viejos, ya se sabe, tienen sus cosas. Sin embargo, ha sido muy diferente al pozo de amargura y desolación que había imaginado. Puede que mi primera reacción al enterarme de que me mudaba aquí fuese un poco exagerada. Solo un poco. Ayer vino la tía Manuela a recoger a la abuela. La lleva a su casa durante el fin de semana, pero antes de irse estuvimos las tres tomando un café, charlando y, por supuesto, despellejando al resto de la familia. Con Manuela siempre me río. Es muy sencillo con ella. Tiene sus miserias y problemas, como todos, pero sonríe mucho, y su humor es negro como la muerte de un niño. Cuando la miro, hay una corriente de reconocimiento entre nosotras que hace que no midamos tanto nuestras palabras. Estamos entre iguales. Hace apenas quince minutos que he despertado y sigo remoloneando en la cama sumida en mis pensamientos. Puede que esto que tengo instalado en el pecho ahora mismo sea que echo de menos a la abuela. Sé que voy a ir a desayunar a la cocina y no va a estar ahí para darme mi abrazo de las mañanas. Sí, todas las mañanas me abraza y me da un beso cuando voy a su dormitorio a ayudarla a lavarse y a vestirse. Y sí, me gusta. ¿Quién lo iba a decir? Me sorprende el efecto que un poco de ternura puede tener en alguien como yo. Álvaro dice que soy de las personas menos cariñosas que ha conocido. Tampoco es que él fuese un dechado de amor y demostraciones de afecto. Al contrario, vivía tan ensimismado en sus cosas que a veces me sentía como un mueble más de la casa. En más de diez años con él he cambiado el corte de pelo, incluso el color, en varias ocasiones. No se dio cuenta ni una sola vez. Pues bien, en una semana con la abuela he sonreído más veces que en el último mes. He dado más abrazos que en los últimos tres meses y me he reído a carcajadas una media de dos veces al día. También le he contado a ella muchas cosas que no le cuento a nadie. Cosas de emociones. No soy buena hablando de emociones. Con ella sí lo soy. Puede que sea porque me siento apoyada y aunque en ocasiones la vieja es como un juez implacable sentenciando sobre mi vida anterior, puedo soportarlo. Creo que es sano escuchar de sus labios en qué me he equivocado. Duele, claro. No me gusta que me diga que no soy tan perfecta como yo pensaba, que llevo toda la vida mintiéndome sobre qué o quién soy, interpretando un papel que no va conmigo. Llevo fatal las críticas, sobre todo cuando vienen de alguien a quien quiero tanto. La abuela me está bajando de mi pedestal y de mi victimismo a patadas. Eso sí, antes de patearme el ego, me pone en el suelo un lecho de pétalos de flores y fragmentos de algodonosas nubes, con lo que la hostia es menor.